Y así es que todo empezó Cuando ella escuchó mi primera canción Me escribió Me dijo hola bebé Que chimba tienes la voz Dime que vamos a hacer De donde sos Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi PRD Rápido imaginé Se culito sin gin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi PRD Rápido imaginé Se culito sin gin Su voz me enloqueció Su cuerpo me fundió Hasta yo mismo dije Que carajo pasó Porque no es normal que esa gata Venga hasta aquí Por un perro como yo Por un perro como yo Tiene un acento Que a cualquier hombre enamora La llevé pa'l barrio Le brindí unos tragos Y le llevo su hora Tiene un acento Tiene un acento Tiene un acento Que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuarto Besa bebecita Y hasta se lo roba Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi PRD Rápido imaginé Ese culito sin gin Y se vino PRD Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi Me redé Rápido imaginé Ese culito sin gin Me dijo Hola bebé Que chimba Tienes la voz Dime que vamos a hacer ¿De dónde sos? Vamos a decirle a la gente Que este amor que sentimos La verdad es diferente Que tú no eres prepago Ni yo soy delincuente Subamos una historia Pa' que todos comenten Todos comenten Tiene un acento Que a cualquier hombre enamora La llevé pa'l barrio Le brindí unos tragos Y le llevo su hora Tiene un acento Que a cualquier hombre enamora Quien no tiene cuarto Besa bebecita Y hasta se lo roba Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi Me redé Rápido imaginé Ese culito sin gin Y se vino PRD La chimbita en Medellín Cuando la vi Me redé Rápido imaginé Ese culito sin gin Yeah, 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 yeah Te quedé a medallo Cristian López Yeah, yeah, yeah Dímelo Mike Diz de Luna Hey, baby, music Marcelita Que lo que bebé